¿Quieres aprender a entregar la tarea en Moodle? Pues este es tu vídeo. Hola a todos y a todas, soy Luis y hoy vamos a aprender a entregar una tarea en Moodle de todos los formatos posibles, tanto en el ordenador como en la aplicación del móvil o la tablet. Ya sabéis que por Moodle os pueden mandar un montón de tipos de tareas, ¿vale? En este vídeo en concreto nos vamos a centrar en las tareas propiamente dichas. Si queréis otro vídeo de cuestionario, de bases de datos o de cualquier otra historia, me lo dejáis por los comentarios y os lo hago. Además de aprender a entregar las tareas, os voy a enseñar algunos trucos porque a veces, según la tarea que sea, podemos ver qué es lo que nuestro profesor o profesora va a utilizar para corregirnosla y entonces cuando la hagamos lo tenemos en cuenta y así hacemos lo que nos están pidiendo. Nos vamos a nuestro curso y a veces puede pasar como aquí, que yo quiero buscar el curso de matemáticas y veo que aquí no me sale, ¿vale? Podéis comprobar en la columna de la izquierda Bueno, alguno no sale porque os viene así en pequeño, ¿vale? Solo tenéis que darle aquí al más y si no me aparece aquí, lo que le voy a dar es aquí a la derecha a estas flechas se me van a desplegar mis cursos y aquí sí que vienen todos, ¿vale? En lugar de tener que ir dándole a la flechita esta hasta que aparezca matemáticas pues simplemente le doy aquí y ahora me voy a venir a la pestaña de tutoriales y estas son las tareas que vamos a aprender a entregar. Empezamos con la de entregar un archivo, entonces yo cuando le doy a una tarea me va a venir aquí una descripción, ¿vale? En este caso el profesor ha puesto que se pueden entregar hasta 20 archivos y tal y a veces viene con un documento adjunto, otras veces simplemente en la descripción y si yo le doy al documento adjunto, veis que se me abre en una nueva pestaña, se descarga y solo tendría que abrir el PDF, el Word o cualquiera que sea el tipo de documento en mi carpeta de descarga y ya lo veo. Esto va a ser común para todas las tareas, ¿vale? Así que no lo voy a explicar más. La descripción, si tiene documento adjunto aquí y otra parte que se repite siempre es esta parte de aquí, la de estado de la entrega. Lo que pasa que aquí algunas veces van a cambiar unas partes u otras, ¿vale? El estado de la entrega puedo ver que ahora mismo no lo he entregado, así que no lo he entregado. No le tengo que preguntar al profesor si la ha llegado porque sé que no la ha entregado. Evidentemente está sin calificar. La fecha de entrega es este día, me pone el tiempo restante y última modificación. Y aquí pone comentarios para la entrega. ¿Qué pondría yo aquí en comentarios para la entrega? Pues a veces sabéis que os mandan una tarea como un vídeo o foto o un montaje, una presentación, etcétera, que tiene un tamaño demasiado grande. Yo lo que haría sería, como aquí me están vetando a 20 megabytes, imaginaros que tengo un vídeo de 100, pues lo subiría a una carpeta tipo Dropbox o Google Drive o cualquier similar. Y aquí en el comentario le diría a la profesora, mira, no me cabe, el documento es demasiado grande y no lo puedo adjuntar. Te adjunto el enlace, asegurad de que el enlace funciona, al vídeo, a la presentación o a lo que sea. ¿Vale? Para eso utilizaría yo esto, pero no para entregar la tarea. Para entregar la tarea yo le daría aquí abajo, a donde pone agregar entrega. Y veis que todavía no la he realizado. Si le doy agregar, me dice que esta tarea es de entregar archivo. Entonces yo lo único que tendría que hacer, o bien le doy aquí a este folio, subir un archivo y ya lo subo desde mi ordenador, o bien simplemente aquí lo arrastro desde mi ordenador. Aquí tengo mi carpeta de tareas para entregar en el escritorio. Y una cosa que sí que os recomiendo es que no le pongáis tarea 1 o tareas matemáticas, porque el profesor o la profesora va a tener 20 tareas que se llaman tarea matemática. Entonces yo le pondría las iniciales, el curso y luego el nombre de la tarea. ¿Vale? Si quiero añadir un archivo simplemente lo arrastro. Si en lugar de uno he tenido que echarle dos fotos a mi tarea porque tenían dos páginas, sin problema cojo el otro también, lo arrastro y veis que tiene los dos. Y cuando ya haya terminado de añadir todos los archivos que yo quiera, guardar cambio. Veis que aquí está enviado para calificar. Eso era porque esta tarea directamente cuando yo le dé a guardar se envía. Y el profesor o la profesora ya le pondrá la nota. Cuando tenga la nota, aquí pondrá calificado, me pondrá la nota. O si me voy aquí a la pestaña de calificaciones, podré ver la nota que tengo. Aquí veo los documentos que he añadido. Imaginaos que me doy cuenta de que se me ha olvidado alguno. Pues lo mismo de antes, utilizaría la pestaña comentarios para poder ponerle al profesor o la profesora. Se me ha olvidado esta foto. Aquí tienes el enlace, etc. Y como quedaría registrado dentro de la fecha, porque eso va con fecha y hora, pues estaría dentro del plazo. De todas maneras, decírselo a vuestro profesor o profesora para aseguraros. A veces me van a dejar editar la entrega. Si yo le diera aquí a editar la entrega, no tendría ni siquiera que recurrir a eso. Podría coger y añadir un nuevo fichero o quitarlo o lo que sea. Y le daría a guardar cambio. Pero eso es algo que no siempre va a estar posible, como vamos a ver más adelante. Otro tipo de tarea, la de escribir un texto en línea. Aquí, lo mismo de antes. Y cuando le doy a agregar entrega, no me permite subir archivo. Como veis, solo me permite escribir un texto. Y aquí, aquí tengo que escribir mi respuesta. Mi consejo es que lo escribáis antes en un procesador de texto, en un Word o cualquiera similar. Por si se os va la conexión, no perdéis todo el trabajo que habéis hecho. Y luego solo tenéis que copiarlo y pegarlo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, le doy a guardar cambios. Y lo mismo de antes. Aquí me vendría lo que sería mi respuesta. Igual que antes me aparecían los documentos, ahora mi respuesta sería esta. Y de nuevo me permitiría editarla, si es que quisiera editarla o borrarla. A veces, cuando yo hago este tipo de tareas, me van a pedir que asegure que yo las quiero enviar. No simplemente al dar la guarda, se envía. Entonces, por ejemplo, si le doy a agregar entrega. Aquí pongo respuesta 2. Y le doy a guardar cambio. Me va a salir que está en borrador. Eso quiere decir, como pone entre paréntesis, que todavía no lo he enviado. Véis que antes me aparecía enviado para calificación y ahora ya no me aparece. Me aparece que es un borrador. Con esto el profesor o la profesora lo puede ver. Pero todavía no está enviado para calificación. Entonces, lo que tendría que hacer sería venirme aquí abajo. Y en lugar, bueno, si la quisiera editar, de nuevo la edito. Pero lo que le tengo que dar es a enviar tareas. Y pone que una vez que ya la haya enviado, no podrás hacer más cambios. No pasa nada. Yo le doy a enviar. Confirmar. Estás seguro de que quieres enviarlo. Continuar. Y ya sí que me pone enviado para calificar. Cuidado con eso, que no se os vaya a quedar en borrador. Otro tipo de tarea es esta de aquí. También entregando un archivo, pero esta vez los intentos están limitados. Yo no puedo abrirla y cerrarla todas las veces que quiera. ¿Cómo se ve esto? Porque si yo veo en las condiciones, me pone que este es el intento uno de dos intentos permitidos. Es decir, yo la puedo enviar, el profesor o la profesora me la corría y yo la puedo reabrir. Pero ya seguía mi segundo intento y ya no podría reabrirla de nuevo. ¿Vale? Cuidado con eso. Aquí os lo pone bastante clarito. Y luego la forma de enviarla sería la misma. ¿Vale? Enviar, agregar entrega. Aquí si quiero pongo un documento. Guardar cambio. Y veis que este es el intento uno de dos. Etcétera. ¿Vale? Si le diera a editar entrega y le doy a guardar cambio. Me sigue apareciendo intento uno de dos. Porque el profesor o la profesora no lo ha corrigido. Cuando lo corrija, me dará un nuevo intento y ya será el intento dos. ¿Vale? Tened eso en cuenta. Y luego, antes de pasar a hacerlo con el móvil o con la tablet, voy a dar un ejemplo de estas dos. ¿Vale? Las que vienen corregidas con rúbrica y las que vienen corregidas con guía de evaluación. Las anteriores vienen corregidas directamente. ¿Vale? Con lo que se llama calificación simple. Que el profesor o la profesora simplemente os ponen la nota. Y vuestra nota va a salir de lo que os aparezca en la descripción de la tarea. Evidentemente. Pero de estas dos podemos sacar un poco más de información. En la tarea corregida con rúbrica, la tarea es exactamente igual. ¿Vale? Os podéis poner archivo o no. La entrega será exactamente igual. Pero veis que aquí aparece este apartado de criterio de calificación. Aquí me vienen las rúbricas que va a utilizar el profesor o la profesora para corregírmela. ¿Vale? Entonces, yo sé que en el ejercicio 1 tendré 0 puntos si lo dejo sin hacer. 1 punto si escribo la fórmula del teorema de Pitágoras. 2 puntos si lo aplico correctamente. Y 3 puntos si contesto al problema. ¿Vale? Sobre 3. Por lo tanto, el ejercicio 1 es sobre 3. Y los puntos me vendrán dados por esto. ¿Vale? El profesor no te va a poner una nota o la otra, sino que va a ir marcando casillas. Entonces, si tú no tienes ni idea, pero por lo menos escribes la fórmula del teorema de Pitágoras, pues, arañamos un punto. ¿Vale? Y lo mismo con el ejercicio 2. Es decir, que podemos saber qué es lo que necesitamos para obtener una nota u otra en cada uno de los ejercicios. En particular, para obtener cuál es la máxima nota en cada uno de los ejercicios. ¿Vale? Y la parte de la entrega sería exactamente igual que en el caso anterior. Y el otro tipo de pregunta en el que podemos obtener algo de información sería la corregida con guía de evaluación. ¿Vale? De hecho, el profesor o la profesora, evidentemente, no lo va a poner así. Pero nosotros, para identificarlo, lo que vamos a hacer es ver la tarea normal, ¿vale? Con su descripción, su archivo adjunto, si los tiene. Y aquí, en criterio de calificación, de nuevo me va a venir qué es lo que el profesor o la profesora va a utilizar o qué es lo que está esperando de mí. Aquí, en el ejercicio 1, veo que me pone que tengo que aplicar el teorema de Pitágoras para responder el problema. Además, veo que vale 4 puntos y el ejercicio 2, pues vale 2 puntos. No es como el caso anterior, que valía lo mismo un ejercicio y el otro. Aquí me va a venir, pues, lo que vale cada uno y qué es lo que tengo que hacer en cada uno de ellos. Importante que, aunque esta tarea sea sobre 6, la nota me va a venir sobre 10 o sobre 100 según la haya puesto el profesor o la profesora, ¿vale? Entonces, si aquí en esta tarea yo sacara un 3, pues el programa ya recalcularía y tendría, como es la mitad de 6, pues tendría un 5 sobre 10 o un 50 sobre 100, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Y en cuanto a la entrega, pues sería exactamente igual que la otra, ¿vale? Y ya lo último que me queda es con la aplicación del móvil o la tablet. Entonces, cojo la tablet. Os recuerdo, mientras que voy entrando, que si no recordáis cómo entrar en la Moodle desde la tablet o el móvil, te dejo por aquí arriba y en el primer comentario cómo se entra. Ya, vale, cuando yo entro en Moodle en mi tablet, que lo estaréis viendo ya por aquí, me aparece esto. Le tendría que dar a mis cursos, bueno, antes de eso. Recordaréis de un vídeo anterior cómo se utiliza el calendario, si no, también te lo dejo abajo. Pero si le doy aquí, veo que en eventos del calendario me aparecen las tareas que tengo pendientes aquí en el domingo, ¿vale? Así que podéis utilizar este calendario para guiaros un poco de las tareas que tenéis que hacer y que no se os pasen los plazos. Aunque recordad, como os dije en aquel vídeo, que las tareas que vienen aquí son el plazo límite. No lo dejéis hasta el último día, sino que es el plazo cuando cierra. Ya habéis visto que estas tareas las puedo entregar ahora. Bien, ¿y cómo entraría yo en la tarea? Pues tengo varias opciones. O bien le doy aquí en el calendario a la tarea en particular y la avería y demás, o la manera más fácil es venir a mis cursos. Me aparecen todos mis cursos, entonces lo que hago es buscar el de matemáticas. Y aquí me vengo a la parte de tutoriales, entrega de tareas. Y digamos que yo quiero entregar esta, que pone aquí entrega de tareas con la app del móvil o la tablet. ¿Vale? Las anteriores también se podrían, evidentemente, solo tendría que darle. Y veis que aquí ya me pone enviado para calificar y demás, porque las acabo de enviar desde el ordenador. Pero la del móvil o la tablet, ¿cómo se haría? Pues veo que al darle, se abre y me pone estado no entrega sin calificar, igual que aparecía en el ordenador. Luego, comentarios de la entrega, que es lo que os he dicho, para si quiero poner algo de un enlace al drive o cualquier cosa similar. Me pone el tiempo restante, la fecha y me pone número del intento 1 de 1. Es decir, esta tarea solo me va a permitir un intento y además no lo voy a poder reenviar, tenerlo en cuenta. Y esto que aparece aquí arriba, que pone esta tarea es como las anteriores, pero para ver cómo se realiza el envío desde un dispositivo móvil, sería como la descripción. ¿Vale? Ahí vendría todo el texto de los ejercicios que tenemos que hacer o las pautas que hay que seguir para realizar las tareas. ¿Para entregar la tarea? Pues igual que en el ordenador, le doy agregar entrega. Y esta permite entrega en texto en línea, entonces aquí yo pondría... ¿Vale? Voy a poner respuesta a la tarea para que lo veáis claro, donde va a aparecer luego. Me permite también subir archivos, si quisiera subir un archivo, digamos una foto de mi libreta con los ejercicios resueltos, le doy añadir fichero. Podéis elegir, o bien usar la cámara o bien grabaros el vídeo directamente. O desde el álbum de fotos, digamos que yo quiero utilizar la cámara y le echo una foto a mi cuaderno. Que esté cerrado. Veo que esta foto no es bastante buena, así que no envíéis la primera foto que salga, sino mandad una foto en la que esté nítida, se vea claro, no esté del revés, no tenga sombra. En fin, si queréis que haga un vídeo explicando cómo entregar la tarea ideal, decírmelo, ¿vale? Porque es súper importante, si no esto, por ejemplo, si fuera texto, ya veis que lo de arriba era texto y no se ve nada y os van a poner un cero. Así que ya sabéis, si queréis vídeo de cómo hacer la tarea ideal, comentario. Bueno, en vez de usar foto, le voy a dar a retomar y digamos que ahora la voy a tomar aquí, espero que enfoque y veis que esto ya es otra cosa. Ahora le doy a usar foto, veis que ya tengo una foto, si yo quiero otra, se puede enviar todas las fotos que queráis, solo le tengo que dar a añadir archivo. Digamos que ahora quiero una del álbum de fotos, quiero esta, pues se sube también, ¿vale? Sin problema, subid todas las que queráis, ya sabéis que permitía hasta 20, cuando ya haya terminado, guardar. ¿Está seguro? Sí. Y aquí veis que pone lo mismo de antes, ¿vale? Borrador no enviado, así que todavía está en borrador, ya entendéis lo que es eso. El texto en línea me pone respuesta a la tarea, que es lo que yo he escrito. Aquí me vienen los archivos. Si yo quisiera modificarlo, le daría a editar entrega, ¿vale? Si quisiera añadir alguna foto más porque me haya dado cuenta que no está ahí o lo que sea, recordad que eso nos va a permitir un intento. Por lo tanto, hacerlo bien desde el principio y aseguraros antes de darle a enviar. Y una vez que ya esté seguro o segura, le doy a enviar tarea. Me dice que si estoy seguro que ya no voy a poder modificar nada, como lo he comprobado todo, le doy a OK. Y ya está enviado para calificar. Y ya está, ya estáis preparado y preparada para enviar cualquier tipo de tarea independientemente del dispositivo que utilicéis. Tanto si os sentís más cómodo o lo que tenéis es un ordenado de mesa o un portátil, como si lo hacéis desde un dispositivo móvil, ya sea una tablet o un móvil. Además, os he enseñado el truquillo ese de los criterios de calificación. Aprovecharlo y utilizarlo. Si os ponen una tarea en la que haya rúbrica o guías de evaluación, os podéis guiar para ver de dónde van a salir los puntos y así podéis conseguirlo. Como te he ido diciendo a lo largo del vídeo, déjame por los comentarios qué es lo que quieres aprender o qué es lo que no sabes hacer. Dale a like, suscríbete antes de irte y nos vemos en el siguiente. ¡Chau, luego!